¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Franco Kelly y en esta ocasión te traigo un video de preguntas y respuestas sobre la segunda semana de gestación. Te doy 5 segundos para pensar en la respuesta antes de que te las dé yo. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Primera pregunta. ¿Qué estructura produce la hormona gonadotropina coriónica? La respuesta correcta es sincitotrofoblasto. Segunda pregunta. ¿Qué componente erosiona el endometrio materno para facilitar la implantación del blastocisto? La respuesta correcta es sincitotrofoblasto. Tercera pregunta. ¿Cuál es la capa del trofoblasto que posee células que se dividen activamente? La respuesta correcta es citotrofoblasto. Cuarta pregunta. ¿De qué componente derivan los ammioblastos? La respuesta correcta es epiblasto. Quinta pregunta. ¿En qué día aparece el coágulo de fibrina sobre la superficie del epitelio endometrial? La respuesta correcta es día 9. Sexta pregunta. ¿Cuántos días después de la fecundación tienen que pasar para que el embrión esté completamente incluido en el endometrio? La respuesta correcta es 10 días. Séptima pregunta. ¿En qué días se establece la circulación úteroplacentaria? La respuesta correcta es 10 días 11 y 12. Octava pregunta. ¿Qué indica la placa precordal? La respuesta correcta es localización de la boca. Novena pregunta. ¿Qué componente no se forma durante la segunda semana? La respuesta correcta es línea primitiva. Décima pregunta. ¿Cómo se le conoce a la segunda semana del desarrollo embrionario? La respuesta correcta es como la semana de los dos. Y fin. Se acabó el examen de hoy. Deja en los comentarios cómo te ha ido. Voy a dejar como comentario fijado un documento con las referencias bibliográficas en cuanto a las respuestas. También podés enviar los pregunteros que utilizan en tu universidad para que aparezcan en un próximo video a través del mail que aparece en pantalla. Espero que te haya servido el video para repasar. Saludos y éxitos en tus exámenes.